Antioquia vive la música es la mayor estrategia para la formación de vocaciones artísticas y proyectos de vida en torno al arte y cultura del departamento. Un evento que no se realizaba desde hace seis años, en su regreso Urrao estuvo presente. Esta vez se hizo como una audición previa por medio de un video que enviaban las agrupaciones. La única agrupación que clasificó, por decirlo así, a ese subregional en el municipio de Jardín fue la banda sinfónica del municipio. Lo más importante del evento, sin lugar a duda, es que es la primera vez que este proceso, desde que inició en 2018, sale a un evento de esta categoría. Pues la verdad fue una experiencia inolvidable, ya que se presentaron muchas bandas y ver de ellas, escucharlas, siente uno como que esa pasión todavía por la música, es la primera vez que voy, entonces es algo nuevo. Este encuentro subregional fue un compartir de sonoridades del departamento, que permitió a los músicos urraeños el enriquecimiento único de su talento. Escuché varias bandas y todo fue como una espuma que agarró todas las aprendizajes que... Ellos nos dejaron a nosotros. Al final se hizo una retroalimentación con los jurados y con todos los otros grupos, donde nos dijeron las cosas que debemos mejorar y como las fortalezas que tiene la banda sinfónica. Yo creo que eso es muy importante, que los procesos no solamente los miremos los profes que estamos acá, sino otros, enriquece muchísimo más todo este tipo de actividades. Un evento que con su regreso dio paso a que en el territorio vibraran diferentes ritmos, demostrando que realmente en Antioquia el talento es diverso y si se vive la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!